Una sevillana son, esos que salen del alma Esos que salen del alma, una sevillana son Esos que salen del alma, una sevillana son Esos que salen del alma Esos que salen del alma, una mujer la cantó Con una corde de guitarra Una mujer la cantó, con una corde de guitarra La primera está en las manos, la segunda está en los pies La tercera es la mirada, y la cuarta es mi lujer, es un caje de hija ¡Ella! ¿Qué son de la Feria y del Rocío? Estas ferianas son de la Feria y del Rocío De la Feria y del Rocío, estas ferianas son De la Feria y del Rocío, estas ferianas son De la Feria y del Rocío De la Feria y del Rocío, la que habla del amor De la vida y los amigos, la que habla del amor De la vida y los amigos La primera está en las manos, la segunda está en los pies La tercera es la mirada, y la cuarta es mi lujer ¡Esta es la mirada! ¡Vamos!